Hey que onda chicos como estan? Pues bueno hoy les voy a enseñar A como cambiar el diseño de nuestros escudos Esto no se puede Ni en minecraft bedrock Ni en java puedes tintarlo Pero pues no como lo que tienen aqui Lo que les voy a enseñar hay bastantes diseños Para que elijan Ahorita se los voy a enseñar todos Son 16 en total Así que bueno vamos a empezar con lo que seria el videito Igual le quiero mandar un saludote A Skymer que encontro la palabra oculta En el video anterior como que ya saben la dinamica Yo escondo una palabra durante el video Esta en cualquier parte random Si la ponen en los comentarios El primero que la comente pues se gana el saludo En el siguiente video Así que vamos a empezar con el videito Pues bueno para esto necesitamos descargar Dos packs de texturas que les voy a dejar En la descripcion Una vez que los descargue pues de hecho Son dos packs Y cada pack tiene 8 diseños de escudo Para que los prueben Igual aqui los vamos a ver completos Aqui ya los tengo los dos Van a activar primero el numero 1 Que va a ser el primero que les voy a enseñar Aqui les voy a ir mostrando Y bueno le van a dar en esta torquita Que tiene por aqui Y pues aqui les va a aparecer Todos los diseños Junto con su nombre Ahorita al momento de hacerle la review Van a ver todos los nombres Junto con su diseño Obviamente para que elijan El que mas les guste El que quieran probar Y pues el que quieran Para su servidor Asi que vamos a meternos Al mundito super rapido Y bueno aqui tienen El primer diseño Este es el dragon shield Y la verdad esta bastante bonito Me gusto mucho Igual ustedes pueden ir probando Van a ir viendo Todos los que tenemos Y el que les guste mas Pues ese pueden usarlo Igual aqui tienen El crafteo del Del escudo Es del normal No necesitan hacer nada Solo es el texture pack Asi que pues no necesitan Nada extra Esta perfecto Y vamos con el siguiente Bueno este se llama Matrix Es uno verdecito Bastante chido De hecho ya no les voy a decir Los nombres Se los voy a poner Solo el textito Y pues una musiquita de fondo Para que los vayan viendo El siguiente pues es El soldier De soldado Un tipo camuflaje Por si quieren probarlo Y al que les guste Pues pueden elegirlo A partir de aqui Ya no voy a hablar Si acaso En los que me gusten Asi bastante Para que los vean tranquilos Y con musiquita de fondo Ahí por ultimo Tienen el El hair shield Este igual Tengo pensado Hay varios incluidos Por si hay niñas Viendo el video Y quieren algún Algún texture pack Para su escudo Asi bonito Pues este El del corazón Y el de la flor Esta bastante bueno Si les gusta Pues pueden descargarlo En la descripción Asi que los dejo Con los siguientes ¡Suscríbete! Bueno esos fueron los 8 del primer pack de texturas por así decirlo de diseños Así que vamos con el número 2 aquí tienen todos los nombres completos Y la verdad también me gustó más el 2 que el 1 Vamos a probar primero este para que los vayan viendo Igual misma dinámica, los voy enseñando y con sus nombres Este es el Fire Shield de fuego Está bastante cool el diseño, yo creo que es de los peorcitos pero pues como quiera está chido Ahí tienen el Miner, este está bastante cheto, la verdad me gustó muchísimo Igual me pueden dejar en los comentarios cuál es su favorito Si acaso terminan el video y les gusta uno después pues pónganlo en los comentarios Igual si encuentran la palabra oculta que ya pude o no pude dejar en el video Pues comentenla súper rápido para que no les ganen Y pues se puedan ganar el saludito en el siguiente video Así que venga vamos a poner musiquita y los dejo con los demás diseños ¡Gracias! 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 Este sería el último diseño de este pack de textura Se llama Redstone Shield Espero les guste mucho igual con los que tuvieron anteriormente Espero les haya gustado Y aunque sea uno les sirva para su survival que les interese para utilizarlo Yo creo que si voy a utilizar la verdad el del Enderman me gustó bastante Así que creo que es mi favorito Como quiera hasta aquí quedaría el video de hoy chicos Espero les haya gustado Si les sirve me pueden regalar un like Y pueden dejarme un comentario Así que nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!